Hola, buenas tardes, estamos aquí en la ciudad de Monterrey y estamos en contacto. Hoy me dediqué a la tarea de checar cuánta simbología amazónica hay en la ciudad de Monterrey y en el transcurso de aproximadamente 5 horas vamos a checar cuánta simbología amazónica podemos encontrar en la ciudad de Monterrey. Este reportaje es muy interesante, estamos aquí en contacto. La, la, la... 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 La, la, la...